El gobierno hace, cuando vino el presidente FESPROSA, que se acercó el gobernador a la mesa mientras estábamos almorzando, se comprometió a reunir, reconocer a PROSCA, empezar a las paritarias con la PROSCA, y realmente nos citaron para ayer a las 18.30 horas, nos presentamos y cuando lo encontramos adentro, estuvo ya citado ATE, estuvo citado autoconvocado, que los dirigentes que adentro son todos de ATE, en realidad disfrazan una cosa por otra, mienten, son los que lo están tramando y persiguiendo en las redes sociales, y a la vez, en el transcurso de ese, minutos antes, compañeros de los hospitales, que son enfermeras, en el caso del hospital de niños, dirigente de ATE, que se dedicaron a extorsionar y a empezar a querer golpear a una de las compañeras, y como fuese poco, el mismo ministro de gobierno ya les pedía un arresto adentro a la doctora Jury, o sea, nos están tramando causas. Igual que están haciendo a la gente en la minera, cuando uno reclama algo justo, en vez de solucionar, nos están tratando de armar causas. ¿Ustedes se retiraron de esta reunión convocada por el gobierno? No podemos estar de esa forma, agresiva, extorsiva, represiva, donde lo único que tenía que decir, le damos los 1.125 puntos al punto índice para solucionar la problemática del pedido de salud, como salario, como primer punto, jamás existió esa necesidad, y lo único que están es tramando miseria para los trabajadores. El gobierno ayer emitió un parte de prensa, dice que hay un acercamiento con los sectores de salud, con los gremios. En el caso de ustedes, ¿usted considera que no es así? Los gremios son amigos del gobierno, lo que él cita, porque Aproca no es amigo del gobierno, Aproca es el gremio único nacido acá de autoconvocado, formado en salud pública, los demás son filiales de Buenos Aires, una filial nacional, donde acá lo único que arregló son miseria para todos los trabajadores. ¿Hubo en algún momento una oferta en cuanto a un incremento salarial? ¿Es lo que ustedes vienen reclamando hace varios meses? El único aumento que le han hecho son a pediatras, a 35 personas prácticamente, que está cobrando medio millón de pesos, cuando ellos dijeron que de 80 mil pesos pasara a 270 mil, era una locura, le está pagando medio millón de pesos, y en las guardias, sumando a eso, se va más de 3 millones de pesos con la corrupción interna que tienen ellos. ¿Qué pasó con la doctora Juri dentro de esta reunión de ayer? Bueno, le vocaban de tratar de arrestarla, porque ellos hacen un estalinismo, ellos quieren imponer todo, y cuando uno les reclama algo, se molestan, entonces nos querían sacar, en vez de decirles que nos retiremos directamente, si no estamos de acuerdo con eso, buscaron la forma de querer arrestar. Por eso nos levantamos y nos tuvimos que retirar, porque de esa forma no se dialoga.